Tú eres la luz en las tinieblas Eres la respuesta en la aflicción Tú eres la calma en la tormenta Eres la esperanza en el dolor Y yo no temeré, tu voz escucharé Mi espada siempre es tu verdad Tu nombre vence las tinieblas Libra al cautivo Trae misericordia al perdido Tu nombre es fiel en la batalla Victoria en las pruebas Poderoso nombre que no falla Tu nombre es grande Tu nombre es grande Sé que tu palabra nunca falla Sé que la esperanza en ti está Y sin importar la circunstancia Tu promesa permanecerá Y yo no temeré, tu voz escucharé Mi espada siempre es tu verdad Tu nombre vence las tinieblas Libra al cautivo Trae misericordia al perdido Tu nombre es fiel en la batalla Victoria en las pruebas Poderoso nombre que no falla Tu nombre es grande Tu nombre es grande Con tu voz la tierra tiembla Por tu luz huye en tinieblas Poderoso es tu nombre Poderoso es tu nombre A una voz tu iglesia canta A una voz tu pueblo clama Poderoso es tu nombre Con tu voz la tierra tiembla Por tu luz huye en tinieblas Poderoso es tu nombre A una voz tu iglesia canta A una voz tu pueblo clama Poderoso es tu nombre Tu nombre vence las tinieblas Libra al cautivo Trae misericordia al perdido Tu nombre es fiel en la batalla Victoria en las pruebas Poderoso nombre que no falla Tu nombre es grande En las pruebas Tu nombre es grande En el caos Tu nombre es grande Buenos días hermanos para todos ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Ya dispuestos para tener este próximo culto Este último culto de este año Que nos encontró ya en el final Parece que sin darnos cuenta El tiempo fue pasando Con este tiempo de pandemia Este tiempo de estar encerrados Que se extendió mucho más de lo que pensábamos Pero hemos llegado al final de este año El Señor ha sido fiel Nos ha demostrado un año más Como Él está velando por nosotros Está cuidándonos Y nos ha permitido llegar con bien Al final de este año 2020 Por eso es que hoy vamos a tener este último culto El culto de acción de gracias Donde vamos a poder recordar Y pensar Y considerar todas las bondades del Señor Para con nosotros Y como aún a pesar de este año tan difícil Tan complicado Tan atípico En tantas circunstancias Distintas que vivimos Él no ha dejado de ser fiel Y su misericordia Y su gracia Se han ido renovando Y siempre estuvieron disponibles Para nosotros Vamos a tener una palabra de oración Y después sí Te cuento cómo vamos a seguir Con este último culto Del año 2020 ¿Gordamos? Padre te agradecemos Por poder Dar testimonio Señor en este tiempo De que has sido fiel De que nos has acompañado De que has estado con nosotros Y que nos has fortalecido Señor Gracias porque nos has dado De tu salud Nos has dado De tu provisión Nos has dado De tu palabra Cada domingo Hemos podido escuchar De la exposición de ella Gracias porque hemos podido tener Las reuniones De cada uno De los ministerios La cena del Señor El tiempo De las reuniones De oración Que ha sido Tan provechosa Y gracias Señor Porque podemos Recordar Que Vos no desamparás A tu pueblo Y que seguís Estando Cerca de aquellos Que te buscan Pedimos que tomes En tus manos Este último tiempo Este último culto De adoración De acción De gracias Especial Y te agradecemos Señor Y queremos Pedirte que tomes Nuestro corazón Y lo dirijas Hacia una correcta Adoración a tu nombre En el nombre de Jesús Amén Miren Les dije Este va a ser el culto De acción de gracias Vamos a tener Algunas canciones Como lo hacemos siempre Pero también intercalados A esas canciones Vamos a tener Testimonios de hermanos Quizás a vos Te haya tocado Compartir tu testimonio De como fue El acompañamiento Del Señor En este año Tan particular Como hemos mencionado Y sirve para dar Testimonio Y para animar A los demás Que lo vamos a oír Así que Vamos a comenzar A cantar enseguida Pero Mientras que Nos preparamos A cantar la primera canción Quería Solo compartir Con vos un versículo Hemos Terminado recién De festejar la Navidad En estos días Y me encantó Ver Algunos No temas De la Navidad Y como Figuran en la palabra Y como aparecen Y a lo largo del culto Quiero compartirlos con vos Son solamente tres Y el primero Que aparece allí En la Biblia Es en el libro de Mateo Capítulo 1 Versículo 20 El ángel El ángel Le revela En sueños A José Que no tiene que temer Y le dice No temas Porque lo que María Está esperando En su vientre Lo que está engendrado En ella Es del espíritu Así que no temas Recibirla a ella Por mujer Y vemos como Este deseo de Dios De quitar ese temor Y de traer paz De traer seguridad ¿Sabes? Entendemos que La concepción De Cristo Fue una obra Totalmente espiritual Pero también En Juan Capítulo 1 Versículo 12 Un versículo muy conocido Dice que todos Los que creemos En Cristo Y le recibimos Somos hijos de él Pero estos hijos De él No son engendrados Dice el versículo siguiente Que quizás Lo perdemos de vista No son engendrados De voluntad de carne Ni de varón Ni por voluntad humana Sino que son engendrados Por Dios Así que El primer No temas Que quiero compartirte Con vos Es que no No tenemos que temer Porque hay seguridad Porque nuestra relación Como hijos de Dios Depende No de nosotros Ni de nuestro mérito Ni de nuestra Reputación Sino de que Cristo Y que Dios Han querido Hacernos Sus hijos Así que por eso Tenemos que Podamos dar gracias A que podamos considerar Y podamos también Cantar Esta primera canción Acerca de la Navidad Al mundo paz Nació Jesús Nació Nuestro rey El corazón Ya tiene luz Y canta la creación Y canta la creación Y canta, canta, canta la creación Al mundo paz El salvador En tierra reina Y canta, canta la creación Y canta la creación Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar He hecho mi maldad Lavó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Gobierna con gracia y verdad Verá toda nación Las glorias de su rectitud Y de su eterno amor Y de su eterno amor Y de, y de su eterno amor Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar He hecho mi maldad Lavó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar He hecho mi maldad Lavó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Hay libertad Lo personal y obviamente Con lo que sucedió La pandemia en el mundo Pero agradecidos a Dios Por todo lo que nos permitió Vivir en este tiempo Y que pudimos Por su gracia Poder realizar Ya sea en la casa Tanto estudios Laboral Dios nos ha previsto De cosas que La verdad ni pensábamos Antes del 2020 Antes de que sucediera todo esto Y Dios nos ha sorprendido Una vez más Sí, estamos agradecidos a Dios Porque durante todo el año Nos ha cuidado Nos ha guardado De todo mal De todo peligro Podemos decir Hasta aquí Nos ayudó el Señor Hemos crecido Convivimos Tal vez como todos Pero el Señor estuvo Y ahora Llegando a fin de año Continuamos juntos Y le damos gracias a Dios Por eso Así que bueno Quedará como desafío Para el próximo año Volver a estar otra vez Todos juntos Congregados Que es lo que nos faltó Quizás Este año Como pendiente Saludos a todos Hola hermanos Hola familia ¿Cómo están? Somos Paula Y Hugo Rolón Y en este año Hemos podido Servir al Señor En el Ministerio Matrimonio Más Jóvenes Junto a otros hermanos Y bueno En este año Pudimos Estar en la parte Del concurso Como también Siguiendo Algunos matrimonios Y hemos visto La fidelidad de Dios Hemos visto Como el Señor Ha extendido Su misericordia En un contexto Por ahí Que no pensábamos Que iba a ser Tan complejo Tan difícil Pero sabemos Que tomados De Dios Hemos podido Poder pasar Este año Quizás Momentos difíciles Momentos alegres Pero sabiendo Que el Señor Es fiel Y es bueno Con nosotros Así que Estamos muy contentos Muy agradecidos Al Ministerio Y también A los líderes Y a toda la Iglesia Los queremos Y bendiciones Hermanos de Aedo Buenas tardes Queríamos Compartirles Nuestras vivencias De este año Con mi esposa Como familia Y darle gracias Al Señor Que es el único Objeto De todo esto Que hemos Vivido Porque Nos Nos ha Sustentado Todo este tiempo No nos ha Desamparado Y bueno Queríamos Dar gracias Más que nada Dar gracias A todo Y darle gracias A la Iglesia De Aedo Que se ha ocupado De nuestro sustento Muchas gracias Muy bendecidos Hemos sido Todo este tiempo Así que Bueno Luchados Pero Con el Señor De nuestra parte Así que bueno Confiamos en que Él va a seguir Estando De nuestro lado Y del lado De todos ustedes Los que Los que creen En Él En sus hijos Así que bueno Muchísimas gracias Por todo lo que Hemos recibido Este tiempo Dice la palabra Del Señor Que debemos Dar gracias En todo En lo bueno Y en lo malo Así que nosotros Damos gracias Y voy a repetir La El texto Que Que nos ha Llevado Hasta aquí ¿No es cierto? Que lo ha compartido Claudio Jehová Mi pastor Y nada Me faltará Nosotros Seguimos confiando En eso Así que bueno Este Gracias por permitirnos Compartir esto Este Bueno Mi esposa Va a decir Unas palabritas Muchas gracias Amén Como decía Mi esposo Muy agradecido En este tiempo ¿No? Y también Por la mano El Señor Que hemos visto Aún en nuestros hijos Que nos han ayudado En todo el tiempo Que pudieron ¿No? Más allá De que habíamos quedado Todos sin trabajo Porque el trabajo Que ellos realizan También en este tiempo No se podía realizar Pero bueno Agradecido Porque el Señor Sabe todas las cosas Y no nos dejó Falta en ningún momento Siempre tuvimos Para comer Más allá Del amor De los hermanos Que nos han ofrendado Su kilo de amor Como digo yo siempre Muy agradecidas Amén Amén Hermanos Bendiciones para todos Los amamos Y gracias por Permitirnos compartir Una vez más Dios los bendiga Buenos días hermanos Bueno Este día es tan especial Queremos agradecerle al Señor Por todas las oportunidades Dadas en el año Y a pesar de las dificultades Él siempre estuvo Supliendo nuestras necesidades Y creando Nuevos escenarios Para poder salir adelante Sin duda Es un año difícil En el cual tenemos que estar Muy agradecidos Por haber llegado hasta acá Y confiamos en él plenamente En lo que queda por delante Confiamos Que creo que es lo más Difícil de lograr Claudio Queremos agradecerle al Señor Porque ha sido un año difícil Creo que no solamente Para nosotros Sino para todos Todos nuestros hermanos Pero bueno El Señor ha demostrado Una vez más Que suple Que cubre cada necesidad Y que siempre nos da Oportunidades nuevas Para tener un emprendimiento Una salida Una respuesta A nuestras oraciones Así que bueno Agradecidos Terminamos este año Gracias Señor Por cada una De tus bendiciones Saludos a todos Y feliz 2021 Felicidades Buenos días Queridos hermanos Queremos dar Gracias a Dios Por este año Que aunque duro Es muy difícil Pudimos aprender Muchas cosas A nivel personal Y a nivel iglesia Gracias a Dios Porque me enseñó Que tenía falencias En cuanto a lo que es El ser papá El ser esposo El ser hijo Y el ser hermano Gracias porque me enseñó Y también a nivel iglesia Porque pudimos tener Las herramientas Para poder juntarnos Y a nivel ministerio Gracias a Dios Porque también me enseñó A poder grabar Para lo que es El ministerio De la música Y yo quiero dar Gracias a Dios Por la salud De Gladys Mi suegra Que estuvo mal Este año Y bueno Dios la sacó Adelante Y por gozar De salud De mi hijo Misael Un año Muy lindo Compartido con él Buenas noches Somos la Comunidad Rojas Estamos muy contentos De poder compartir Un tiempo De agradecimiento La verdad Dios ha sido Muy buena Con nosotros Un año difícil Pero siempre Ha mantenido Su amor Y su gracia Con nosotros Como familia Con diferentes circunstancias Pero siempre Ha sido feliz Queremos agradecer Sobre todo eso Que un día vino Y nos salvó Y estamos recordando Eso que vino Hace más de 2000 años A salvarnos Naciendo en un cesebre Y murió Pero no solo eso Sino que resucitó Para darnos vida Estamos muy contentos De compartir Con la iglesia de Aedo Hemos hecho muchos amigos Queridos Y hermanos Y deseamos Que este tiempo Sea para ustedes Capaz y con pruebas Y dificultades Pero aferrados a Dios Que Dios nos ayude A crecer Y a compartir Y siendo bendición Uno para otros Muchísimas gracias Les deseamos La mejor de la Navidad Y un prospero Año nuevo Felicidades para todos Buen año Muy bien Hemos podido cantar La primera canción Escuchar los primeros testimonios Y vamos a continuar Con este culto De acción de gracias Quería recordarte Espero no te lo hayas perdido Si no lo podés Volver a ver En Youtube Y en la página De la iglesia Pero en el transcurso De la semana El día martes Hemos tenido El musical de Navidad Que fue fantástico La verdad que ha sido Un tiempo lindo De poder compartirlo En familia De poder escuchar Las canciones De poder tener Esos fragmentos También de la película Acerca del nacimiento De Jesús Y ver como se conjugan Todas las cosas La humildad Del pesebre La grandeza De nuestro Señor Las revelaciones A los pastores Y a las personas Que venían a adorarle Y Cristo Conglomera Todas estas cosas Únicas En Él Y también ha sido Un gran medio Para poder compartir Esta historia De la Navidad Con familia Con compañeros De trabajo Con amigos Así que tenemos Que si te lo perdiste Lo puedas ver Y si lo has visto Lo puedas también Compartir Y tener Esa excusa Si querés llamarlo así Para poder Acercar el mensaje De la Navidad Y el mensaje Del Evangelio A quienes no lo tienen Y a quienes no lo conocen Vamos a A continuar cantando También Y quiero compartir El segundo No temas Te acordás que te había mencionado El primero Acerca del ángel Diciéndoselo a José No temas Porque esta Esta criatura Viene de parte de Dios Y así como nuestra salvación Está segura De parte de Dios El segundo No temas Está en el libro de Lucas Capítulo 1 Versículo 30 Y es cuando el ángel Le dice no a José Sino a María Le dice no temas María Porque has hallado Gracia delante de Dios Y para nosotros Es lo mismo Hemos hallado Gracia No tenemos Por qué temer Porque la gracia Del Señor Nos ha salido Al encuentro Con el Evangelio De salvación Con la historia De este Cristo De este Hijo Que ha venido A nacer Y a morir Por nosotros Y en esa gracia Es que somos salvos Así que por eso También tenemos Un gran motivo Para agradecer Y también Para no temer Por la salvación Y por lo firme De esa salvación Que no depende De nosotros Sino que es Exclusivamente Por la gracia Del Señor ¿Qué te parece Si cantamos La segunda canción Y escuchamos Otros testimonios Acerca de cómo Esa gracia Se manifestó En tantos ámbitos Distintos de la vida De las personas Que lo van a compartir ¿Cantamos? Mi alma estaba Rota y herida Pero tu gracia La restauro Manos vacías Que tú llenaste Soy libre en ti Soy libre en ti Sublime gracia Del Señor Que un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y él me halló Ahora puedo ver Puedo ver Sus ojos De amor Quebrantado fue Para darnos Su salvación Tú no me dejas Por mis fracasos Tú me aceptas Tal como soy Toma mi vida Como vasija Para mostrar Tu gloria en mí Suplirme De gracia De gracia Del Señor Que un pecador Salvo Fui ciego Tomás Hoy veo yo Perdido y él me halló Ahora puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver Sus ojos Te amo Quebrantado fue Para darnos Su salvación La vida A la vida La vida Sublime gracia del Señor Que a un pecado salvó Fui ciego más, hoy veo yo Perdido y al me halló Sublime gracia del Señor Que a un pecado salvó Fui ciego más, hoy veo yo Perdido y al me halló Ahora puedo ver Puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Somos la familia Ponce Fuentes Y estoy junto a mi esposa Claudia Y a nuestra hija Keila Mi nombre es Oscar Y quería agradecer personalmente Porque Dios se ha manifestado en su soberanía Porque he aprendido A descansar en Él A dejar las cosas en sus manos Las cosas que no podemos controlar Así que agradecido también Porque he podido estudiar su palabra Y también He pasado mucho tiempo En casa Así que eso ha sido un tiempo muy valioso Y eso La pandemia lo ha permitido Así que agradecido por eso Bueno, en lo personal Quiero agradecer a Dios por su bondad Porque en este tiempo A pesar del dolor Y el valle de lágrimas He podido Experimentar que Él es bueno Y que es fiel Y misericordioso Agradecer por las oraciones De las hermanas Por sus palabras de ánimo Agradecer por la tecnología Porque por medio de ella Hemos podido sentirlo cerca A pesar de la distancia Agradecer porque Dios a través de las pruebas También va trabajando en nuestra vida En mi carácter En lo personal He podido crecer Y he podido estar aprendiendo De la palabra de Dios En este tiempo Y agradecer por mi esposo y mi hija Que son una bendición a mi vida Y a mi hija Diga Amor, venganos Tres, damalos 10, 10, 1, 3 Cariño Los queremos Bendiciones Un abrazo desde Chile Bendiciones Bueno, la verdad que Un año diferente Pero un año para agradecer al Señor Porque nos sostuvo Porque siempre estuvo con nosotros Nos fortaleció Agradecidos por su provisión En cada momento Y de diferentes formas Pudimos crecer como matrimonio Pudimos crecer como familia Y solo palabras de agradecimiento En este año Bueno, hola Yo quería agradecer al Señor Por este año Porque si bien para muchísimas personas Este año Nos fue el mejor de todos Para nosotras Para mi mamá y yo Se podría decir que sí Pudimos crecer espiritualmente Cosa Que bueno Que antes no pasábamos tiempo juntas Por el tema del estudio y el trabajo Y bueno Gracias a este tema El encierro Y la cuarentena Y todo eso Pudimos pasar tiempo juntas Pudimos hablar del Señor Hay un versículo que dice Busquen al Señor Primeramente Y todas las demás cosas No serían a nadie Y es impresionante Como es verdadero A nosotras nos pasó Recibimos ayuda De personas que capaz Ni siquiera esperábamos De la misma iglesia Muchísimas gracias por eso Por todo Gracias al Bueno Al tema del encierro Y todo eso Obviamente teníamos mucho tiempo libre Y hay muchísimas personas Que aprovecharon internet A full Y yo no fui la excepción Yo lo usé Y pude hablar con muchísima gente del Señor Que capaz ni siquiera esperaba Predicarle algún día Y bueno Obviamente hubo respuestas positivas Respuestas negativas Pero es impresionante Como a pesar del encierro Y todo eso El Señor siguió orando Y agradezco muchísimo por eso Este año porque A pesar de todas las cosas malas Que pasaron Que son varias Dios siempre está Y siempre Nos da las fuerzas Yo agradezco mucho Por los hermanos Siempre me gusta decir Que gloria a Dios Por su iglesia No por su pueblo Porque a mí siempre Me sostienen Me sostuvieron Y me dan las fuerzas Yo quizá Bueno este año Con los pre-adolescentes Que estuve el primer año Y bueno Con el club bíblico Con los chicos Con los amigos Como me motivaron Como me siguen Y como me dan siempre las fuerzas Eso Yo agradezco mucho a Dios Dios Nuestra familia Estuvo bien de salud Pero yo agradezco Porque Vi en este año Que no No hace falta tener salud Para que Dios Obre en nosotros O que esté con nosotros O que su amor Permanezca en nosotros Porque Es algo más De corazón Y no importa Como decía Pablo Ni la Cualquier cosa que pasemos Nada nos puede separar Del amor de Dios Ya sea salud O sea Que no tengamos plata O sea Cualquier cosa Nada nos puede separar De Dios Y yo eso agradezco A él Que siempre está ahí Presente Ya sea con los hermanos O él mismo Hasta ahora En la soledad En el desierto Quien diría Dios siempre estuvo A sorprender muchas cosas De gente de acá Que nos podemos Hermanos Tocanos Hermanos Y también Gente de afuera Que pueden conocer Un poco Como viven Como viven Los misioneros Que están allí Y agradezco mucho También al Señor Por todo lo que puede aprender Eso es una Solo una poquita cosa Hola familia de Edo Bueno Quería aprovechar Esta oportunidad Para agradecer al Señor Lo que fue este año Creo que fue un año Donde pudimos reflexionar Donde estuvimos parados Y Donde pudimos también Darnos cuenta De las cosas Que había que resolver Que quizás Cuando estaba todo normal No nos dábamos cuenta O pasaban de ser percibidas También me parece Que fue un tiempo De oración El Señor Nos llevó a orar Con cada mensajito De whatsapp Un familiar enfermo Una necesidad Y bueno Creo que esa también Fue una de las De las marcas De estos tiempos Que la oración Y en tercer punto Lo encuentro En proverbios 12-15 Que dice que La congoja En el corazón Del hombre Lo abate Pero la buena palabra Lo alegra Y me parece Que ese fue el rol De la iglesia En este tiempo Estuvo más activa Que nunca Y lo pudimos ver En cada encuentro virtual Donde la palabra Siempre está abierta Así que bueno Quiero agradecer por eso Mando un saludo Chau Buenos días hermanos Como andan Bueno Nos pidieron Que agradezcamos Y bueno Nosotros como Como líderes del JH Queremos agradecer La fidelidad de Dios Su cuidado Su presencia Cuando no podíamos Estar presentes Nosotros Cuando los planes Se fueron al barranco Como nos pasó A todos los líderes Pudimos Ver que Que este es el pueblo De Dios Que uno a veces Proyecta cosas Planifica Quiere hacer bien A otro Con actividades Y encuentros Pero al fin y al cabo Su pueblo Y él es el que los cuida Él es el que pastorea Nuestros corazones Y hemos sido testigos De eso De terminar el año Viendo como Dios estuvo ahí En la vida De cada joven Obviamente Que Que hemos visto A otros Quizás alejarse Porque ha sido también Un tiempo complicado Pero no dejamos De ver Que Dios insiste Que Dios está pendiente De sus vidas Así que Queremos agradecer eso Como Como matrimonio También hemos visto La fidelidad De nuestras vidas Y agradecer a Dios Por la posibilidad De ser testigos De eso De no perdernos La bendición De verlo Al trabajar En nuestra vida Y en la de los otros Que Dios los bendiga hermanos Muy bien Muy buenos días a todos Particularmente Este año Ha sido un año De crecimiento En todo sentido Tuve la oportunidad De embarcarme En proyectos personales A través de las redes sociales Tuve la posibilidad De hacer contacto Con distintas personas No solo del país Sino también De toda Latinoamérica Con las cuales Llegué a compartir Un mismo sentir Y una misma forma De pensar Asimismo Descubrí Que las fronteras Para hacer llegar El mensaje Son vastas Y amplísimas Y que Con voluntad Con esfuerzo Y dedicación Se puede hacer algo Bien hecho Para alcanzar Cada vez A más personas También estoy agradecido Por las distintas Responsabilidades Que me tocaron Asumir Este año Tan particular En la Iglesia de Aedo Y los vínculos Que logré Estrechar A pesar De la distancia Durante gran parte Del año Honestamente Nunca me sentí Más parte De la Iglesia de Aedo Que en este año Así que Por el momento Sería ello También Estoy agradecido Por el trabajo Que nos faltó Y por los estudios Que gracias a Dios Estoy a punto De completarlos Por lo tanto Les deseo Un gran cierre de año Un saludo grande Que lo pasen bien Y bendiciones Bien Vamos a ir ya Terminando Esta primera parte Preparándonos Para el mensaje Que nos va a compartir José Ha sido bueno Escuchar los testimonios Ha sido bueno Cantarle A nuestro Celión Y a nuestro Salvador Ha sido bueno Recordar Y espero que lo hayas hecho Recordar Como Él se ha mostrado Cercano a vos Durante todo el año Y a mí también Y para cerrar Quiero compartirte El último versículo El último no temas Para que lo podamos Meditar Y que también Cerva de motivación Para poder Ser agradecidos al Señor No temamos En primer lugar Porque nuestra salvación Está segura en Él No temamos Porque hemos hallado gracia Y el último no temas Es el que el ángel Le dice a los pastores En Lucas capítulo 2 Versículo 10 Dice El ángel le dijo No temas Porque aquí Os doy nuevas De gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es Cristo El Señor Así que no temamos Porque hay gran gozo Porque este motivo De Es motivo de gran gozo El nacimiento De nuestro Señor Como lo hemos celebrado En la Navidad Y porque no solo En la Navidad Sino que Cada día Poder contar con Él Es motivo de gozo La seguridad que Él nos da La gracia que Él nos da Y el gozo que tenemos Por medio de Cristo Vamos a preparar Nuestro corazón Para ya disponernos A escuchar de la palabra Quiero recordarte también Que podés En los chat Aquí abajo Podés presentarte Podés saludar A los hermanos Espero que lo puedas hacer Si es la primera vez Que ingresás Te animo a que puedas Presentarte allí Puedas contactarte Con nosotros Y también tenés Los medios Para acceder A tu ofrenda Tanto para la iglesia Como la ofrenda Para las misiones Así que sin más Vamos a disponernos A escuchar De la palabra Y espero que Estés listo Que tengas tu Tu Biblia allí cerca Y estés dispuesto Para escuchar Lo que el Señor Tiene para decirnos Escuchamos Muy bien hermanos Es un privilegio Poder saludarles Y poder tomar Este tiempo Para poder meditar En la palabra Pensando en un año Difícil En un año Sin duda Que no va a olvidar Ninguno de nosotros Pero con la posibilidad De meditar en el Señor De poder agradecerle Y llevar A través de la palabra De Dios En este tiempo Nuestro corazón A poder ser agradecidos Con el Señor Por el año Que nos ha dado Por las cosas difíciles Que hemos pasado Pero también Poder mirar Ir un poquito Más allá Hacia el propósito De Dios Es una bendición Poder Tener este tiempo En esta hora No va a ser un tiempo Largo Pero es un tiempo En el cual Vamos a poder meditar Juntos En la palabra De Dios Y quizás Para poder Comenzar Me gustaría leer Un versículo Ahí en Lamentaciones Capítulo 3 Si me acompañás Ahí con tu Biblia El versículo 37 Un pasaje conocido Que luego vamos A volver Pero necesitamos Empezar ahí Dice el versículo 37 ¿Quién será aquel Que diga que sucedió algo Que el Señor no mandó? Otra vez ¿Quién será aquel Que diga Que sucedió algo Que el Señor No mandó? Me gustaría orar Y después Si Continuamos Amado Dios Te damos gracias Porque en este tiempo Podemos meditar En tu palabra Te damos gracias Señor Porque Tenemos el privilegio Y aunque cada quien En su Casa Y en su lugar Podemos abrir la palabra Y la palabra Puede llegar Y puede meterse En nuestros hogares En nuestro corazón Y puede hacer Igualmente la obra Y si es algo Que hemos visto A lo largo De este año Un año difícil Un año distinto Es que La obra Ha continuado De que la obra Te pertenece Y que Y que tú Continúas Con tus propósitos Amado Dios Vamos a meditar En tu palabra Queremos pedirte Que tú nos enseñes Que sea tú Llegando a nuestro corazón Y hablándonos Para que realmente Al terminar Este tiempo De meditación En tu palabra Tengamos un corazón Agradecido Tengamos un corazón Inclinado a ti En adoración Reconociendo Señor Las cosas que tú Has hecho en nuestra vida Aún En medio De un año Difícil Te damos Gracias Y dejamos este tiempo En tus manos En el nombre de Jesús Amén Entonces Leíamos ahí Lamentaciones Y pregunta El profeta Es el profeta Jeremías Y pregunta ¿Quién será Aquel Que diga Que sucedió Algo Que el Señor No mandó Y quizás Muchos de nosotros Cuando comenzó Todo este tiempo De pandemia Y cuando se fue Estirando Porque parecía Que eran 15 días Y después 15 más Y después 15 más Y después 15 más Y seguía Y se expandía Y era mucho más Y quizás Y ahora Podés mirar hacia atrás Podés recordar Aquel tiempo Y decir Bueno Es increíble Que ya Estemos festejando Navidad Y Año Nuevo Es Es Tanto Es tanto Lo que ha pasado Y quizás Muchos de nosotros Quizás Con esa pregunta De Quizás De queja Quizás De decir Señor ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero dejame decirte Que para el profeta Llegar a este tiempo Y a este momento Pasó Por Por diferentes Circunstancias Fue un proceso Que Que él tuvo Que Que ir viendo E ir conociendo Hasta que entendió Cómo era Dios Y qué era lo que Dios Estaba haciendo Hasta que pudo entender El propósito de Dios En medio de esta situación Y entonces Pudo ser agradecido Y entonces Se dio cuenta De que había Muchísimas cosas Para agradecer De que había Pasado dolor Sin duda De que había pasado Sufrimiento Sin duda De que había pasado En medio de la aflicción Sin duda Pero él Encontró En medio de todo eso El propósito de Dios Y quizás Quiero invitarte Rápidamente A que en ese capítulo 3 Podamos ver Algunas cosas Mirá Yo no tengo Tanto tiempo Como para hacer Un relevo histórico De esto Pero déjame decirte Que Judá Estaba cayendo Ante Babilonia Estamos cerca Del año 586 Antes de Cristo El pueblo Iba a ser llevado Cautivo Y Jeremías Iba a quedar En la ciudad En la ciudad De Jerusalén Y el otro Conocido Profeta En este tiempo Es Ezequiel Que iba a ser Enviado Iba a ser llevado Cautivo No enviado Iba a ser llevado Cautivo A Babilonia Así que tenés Dos profetas En dos diferentes lugares Llevando Y enfrentando Dos situaciones Diferentes Pero a la misma vez Que afectan A la misma nación En medio De una dificultad En medio De una angustia Cuando parecía Que no quedaba Esperanza Cuando todo aquello Que ellos conocían Como seguro Todo aquello Que ellos conocían Como Dios Sobrando En medio De su pueblo Se estaba destruyendo Años atrás Leía Leía un versículo Ahí en el libro De Salmos Y dice Cuando se hayan destruido Los fundamentos Que es lo que va a ser El justo Y los fundamentos Aquí estaban destruidos Porque yo te voy a ir Mostrando Vamos a ir viendo Juntos Como iban pasando Diferentes cosas En la vida Del profeta Y como el profeta Asimiló O tomó Aquel sufrimiento Nacional Como si fuera Un sufrimiento propio Porque lo sufría En carne propia Y como el Va a ser honesto Con la situación Y decirnos Mirá Yo me encuentro En esta situación Para poder llegar A aquella pregunta Y a la respuesta Aquella pregunta Primera ¿Quién será Aquel que diga Que sucedió algo Que el Señor No mandó? Así que mirá Acompáñame Vamos unos versículos Más adelante Capítulo 3 Versículo Versículo 1 Él dice Yo soy un hombre Que ha visto La aflicción Así que él te va A empezar a mostrar Cuál era la situación En la que estaba Fijate el versículo 5 Dice Se edificó Baluartes Contra mí Y me rodeó Amargura Y trabajo Y me dejó En la oscuridad Versículo 7 Dice Me cercó Por todos lados Y no pudo No puedo salir Ha hecho Más pesadas Mis cadenas Versículo 11 Dice Torció mis caminos Y me despedazó Y me dejó Desolado Un poquito más adelante Fui escarnío A todos los pueblos Me llenó de amargura Versículo 15 Versículo 16 Dice Mi dientes quebró Con cascajo Me cubrió de ceniza Dice Mi dientes quebró Claro Todos estos son Situaciones Y sufrimientos De un De un De una ciudad Que está sitiada De una ciudad Donde Donde primeramente Los asirios De una manera Vamos a decir Pusieron una moda Que era sitiar Un lugar Y que cuando Las ciudades Tuvieran tanta necesidad Tuviera que abrirse Y tuviera que entrar En enemigo Entonces se declaraba Ciudad abierta Como pasó tantas veces En otras ciudades En Europa quizás Y entonces podía entrar El ejército enemigo Pero esto De que De que aún Dice Quebró mis dientes Era No teníamos para comer Estábamos comiendo Piedras Es esa expresión De decir No tenemos A dónde ir Y entonces dice El versículo 17 Mi alma Se alejó De la paz Y me olvidé Del bien Claro En medio De las situaciones Difíciles Vemos todo lo negativo Vemos todo lo malo Vemos todo el sufrimiento Vemos todo el dolor Vemos todo aquello Que hemos perdido Vemos todo aquello Que ya no tenemos Como era antes Y nos inquietamos Y perdemos la paz Y entonces Dice El versículo 18 Perecieron mis fuerzas Es que él está diciendo Se me priva De mi salud Así que todas Cosas que estaba Enfrentando No Nos vamos a comparar La situación De Judá En este momento Con la situación Que nosotros Hemos pasado En este año Porque no tendría sentido Pero si Estamos ante Un pueblo Sufriente Estamos ante Un profeta Que reconocía Y que se identificaba Con el sufrimiento Y que él decía Mirá Dios Me dejaste Me dejaste En medio de la situación Me dejaste Estoy Estoy en tinieblas No tengo luz Tengo baluartes O sea Me están rodeando Alrededor Hay un cerco Se torcieron los caminos Estoy perdiendo la esperanza Y el profeta Es honesto Con cómo se siente Pero claro Tenía que seguir En un recorrido ¿Sabés cómo estaba El profeta? Mirá El profeta Estaba Deprimido Estaba deprimido Él en un momento Dice Estoy desolado No solamente Estaba así El profeta Jeremías Se lo conoce Como el profeta Llorón Se lo conoce Como alguien Que estaba En una situación De desesperación Así que estaba Deprimido Estaba desesperado Pero él utiliza Alguna 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 palabra más Por ejemplo En el versículo 6 Dice Me dejó en oscuridad Como los ya muertos Y utiliza otra expresión Versículo 11 Me despedazó Y si me acompañás Un poquito más adelante No mucho más Pero el versículo 54 Dice Aguas cubrieron mi cabeza Y yo dije Muerto soy Y quizás En muchos momentos En este año No hemos sentido En una situación Particular Y ahora ¿Cómo sigue? Y ahora en adelante ¿Qué es lo que va a suceder? Dice el profeta Pereció la esperanza Estoy En una situación De indignación Estoy indignado Todo aquello Que yo conocía Como normal Ya no lo es Y entonces Estoy como los muertos Un profeta Que estaba deprimido Que estaba desesperanzado Que estaba destruido Y no voy a preguntarte Cómo estás ahora Pero hemos pasado Por muchas circunstancias Y por muchos momentos difíciles De depresión De desesperanza De decir Estamos destruidos Fueron destruidos los fundamentos ¿Qué hacemos? Sin embargo El profeta Pudo ver Algunas cosas De Dios Y en ese En esa Escalada Quiero que me acompañes Hasta poder llegar A la gratitud Hasta poder Llegar a decir Mirá Por todo esto Podemos agradecer a Dios Y mirá Aquí va a ir Lo primero Por lo cual Podemos agradecerle Y quiero que me acompañes Unos versículos Más adelante Versículo 21 Esto recapacitaré Mi corazón Por lo tanto Esperaré Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias Nuevas son Cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción Es Jehová Dijo mi alma Por tanto En él Esperaré Así que Empieza Este recorrido Del profeta Hacia lo que Dios Hace Lo que Dios hizo Y lo que Dios es Para nosotros Y comienza Este recorrido A levantar Su fe A darle Gratitud Por lo que Dios es En medio de la situación Mirá Quiero que algo Quede claro En este tiempo La situación No se había terminado El cautiverio Iba a durar años Esta situación Ahí de Babilonia Oprimiendo Judá Iba a durar años Nada se iba a terminar Sin embargo En medio de esa situación Que el pueblo De Dios Iba a sufrir Dios estaba en medio De su pueblo Y Dios Iba a cuidar A su pueblo Iba a proteger A su pueblo Iba a cumplir Su propósito Así que en primer lugar Si tenemos que decir Algo por lo cual Agradecer En medio de esta situación Es porque Dios Iba a renovar Iba a restaurar A su pueblo La esperanza No se iba a terminar Él iba a llegar A la conclusión De que Dios Es el que sostiene La vida Dios me sostiene Claro El sufrimiento El exilio La cautividad El sitio No se terminaba Pero iba a brillar La luz De la misericordia Del Señor Y va a aparecer Esa palabra Esa palabra Que aparece aquí Misericordia Es una palabra Que va Acompañando Mucho Mucho En el antiguo testamento Tan importante El gesto De Dios Está hablando Acerca de esta bondad De Dios Que no se acaba Una bondad De Dios Que no depende De mí Que no depende De su pueblo Depende De su pacto Depende De lo que Él es Es su fidelidad Es el amor Constante De Dios Que nunca Se termina Es Algo Que no se agota Es una fuente Que no se agota Es una fuente De esperanza Inagotable A la cual Nosotros Podemos ir Y dice El versículo Por la misericordia De Dios No hemos sido Consumidos Y quizá La traducción Ahí es No somos Por la misericordia De Dios No somos Consumidos Claro Si dependiera De nosotros Hemos hecho Todo El hombre Y el ser humano Ha hecho Todo Para ser Consumido Sin embargo Por su misericordia Hoy Todavía estamos Vivos Y podemos Pensar En que Él tiene Planes El que Él va a Restaurar El que Él nos va a Renovar El que Él Nos sostiene Y por eso Seguimos Hoy mismo Con vida Y entonces Dice Nuevas Son cada Mañana Grande Grande Es tu Fidelidad Queremos Agradecer Tenemos la Oportunidad De agradecer A Dios Por su Fidelidad Porque Sus misericordias Se van Renovando De día En día Podemos Cantar Grande Es tu Fidelidad Y quizás Y quizás Como Se agrega En el Nuevo Testamento Aunque Fuésemos Infieles Dios Permanece Fiel Y va Leyendo Y va Estudiando Y va Convenciéndome Que no Tengo Nada Para lo Cual Dios Tenga Que Ser Misericordioso Conmigo No hay Nada Para lo Cual En mí Dios Tenga Que Ofrecerme Su Bondad No hay Nada En mí Como Para que Dios Sea Fiel Y renueve Su Fidelidad Y su Misericordia Y su Bondad Para conmigo Cada Día Pero Sin embargo Dios Lo Hace Mirá Acompáñame Rápidamente Al Salmo 23 Un Versículo Allí En este Salmo 23 El Versículo 6 Fijate Lo que Dice Este Salmo Dice Ciertamente El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Ciertamente El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Mirá Yo Necesito Avanzar Necesito Ir En este Capítulo 55 En el Versículo 3 Que dice Inclinad Vuestro Oído Y Venid A mí Y Oíd Y Vivirá Vuestra Alma Y Haré Con Vosotros Dice Pacto Eterno Las Misericordias Firmes A David Misericordias Firmes Y Aquí Jeremías Dice Sus Misericordias Son Nuevas Cada Mañana Y Entonces Llega A una Conclusión Y Su Conclusión Es Mi Porción Es Jehová Dije A mi Alma Por tanto En Él Esperaré Así Que Él Va Hacer Estas Afirmaciones Tan Importantes Para Decirnos Aún En Medio Del Sufrimiento Aún En Medio De La Aflicción Aún En Momentos Tan Difíciles Aún En Momentos Donde Los Fundamentos Se Destruyen Aún En Momentos Donde Parte Del Pueblo Se Va A La Cautividad Y Parte Del Pueblo Queda Sitiado Parte Del Pueblo Pierde Todo Por La Misericordia De Dios Dice No Somos Consumidos Por La Misericordia De Dios Él Da Un Sostiene Nuestra Vida Es La Exactitud De Dios Cumpliendo Sus Promesas Así Que Él Dice Mi Única Posición Verdadera Se En En Dios Nada Bueno Hay Fuera De Él Solamente Voy A Esperar En Él Así Que La Primera Gratitud Tiene Que Ver Con Un Dios Que Nos Renueva Un Dios Que Nos Restaura Un Dios Que Nos Da Esperanza El Mundo No Tiene Esperanza El Mundo Pone La Esperanza Quizás En Una Vacuna Pone La Esperanza En Que La Situación Cabe En Que La Situación Sea Distinta En Que Hay Una Cura Sin embargo Nosotros ponemos Nuestra esperanza En En Necesitó Banzana Porque Él Va Creciendo En Su Fe Él Va Mirando Otras Cosas Y Quizás Lo Primero Que Él Veía Era Era Todo Mal Y Todo Pálida Si era Todo Esto Está Mal Aquello Está Mal Y Estoy En La Oscuridad Y No Tengo Luz Y Estoy Cercado Y Hay Un Ejército Alrededor Y Yo Clamo Pero No No Se Me Da Oído Se Cierra En Los Ojos De Dios Y Él No Me Ve Estoy En Una Situación Tremenda Él Habla Acerca De Un Oso Que Lo Acecha De Un León Que Lo Está Acechando Está Hablando Acerca De Un Arquero Que Está Esperando Enviar Una Saete Y Traspasarlo Y Ahora La Situación Cambia Porque Él Ha Reflexionado Y Se Ha Dado Cuenta De Que La Misericordia De Dios Sobre Su Vida Y Sobre Su Pueblo Ha Sido Nueva Cada Mañana De Que La Fidelidad De Dios Ha Sido Grande De Que Dios Iba A Cumplir Sus Probesas Y Entonces Él Dice Ya No Malo Ahora Dice Bueno Y Lo Primero Que Él Dice Es Bueno Es Jehová Él Dice Bueno Es Jehová Bueno Es Jehová Versículo 25 A Los Que En Él Esperan El Alma Que Le Busca Así Que Bueno Es Jehová Esa Es Su Conclusión Necesito Esperar En Él Necesito Buscarle Mi Porción Es Él Es Como Cambia La Actitud Del Profeta Aunque Él Ha Sido Honesto En Cómo Se Sentía En Cuál Era Su Sentimiento Ante La Situación Que Él Estaba Pasando Y Que La Nación Estaba Pasando Él Dice Bueno Jehová Bueno Jehová Puedo Confiar En Él Dios Es Digno De Toda Nuestra Confianza Es Digno De Toda Nuestra Esperanza Solamente Podemos Esperar En Él Porque No Solamente Dice Bueno Es Dios Sino Luego Dice Bueno Es Esperar En Silencio La Salvación De Dios Solamente Puedo Esperar Que Dios Haga Algo Porque Si Alguien Me Puede Restaurar Si Alguien Me Puede Levantar Ese Dios Así Que Quiero Que Pienses En Segundo Lugar No Solamente En Un Dios Que Renueva Y Que Restaura Sino En Un Dios Que Dirige O Reanima Claro Imaginate El Profeta Pensando En Todo Lo Malo Que Había Sucedido El Profeta Pensando En Todo Aquello Que Le Estaba Pasando A Él Y Estaba Pasando A Esta Ciudad Que Estaba Siendo Asolada Aquella Ciudad Populosa Porque Si Vos En Algún Momento Tenés Tiempo Tenés Que Ir Hacia Al Capítulo 1 Y Ver Jeremías Diciendo Versículo 1 Cómo Ha Quedado Sola La Ciudad Populosa Y Ver Cómo Los Enemigos Han Desbastado Esta Ciudad Cómo Quedó Jeusalén Desierta Cómo Cayó Su Pueblo Cómo Había Desolación Y Cómo El Enemigo Había Extendido Sus Manos Sobre Ella Y La Había Destruido Y Entonces Jeremías Dice En El Capítulo 1 Versículo 12 Uno De Los Versículos Más Conocidos También De Lamentaciones Y Él Pregunta Dice No Os Conmueve A Cuantos Pasáis Por El Camino Mirad Y Si Hay Dolor Como El Dolor Que Me Ha Venido Claro Nuestro Dolor En Nuestra Posición En La Situación Que Nosotros Estamos Sufriendo Es Decir Nadie Sufre Como Estoy Sufriendo Yo No Hay Un Dolor Más Grande Que El Dolor Que Me Está Viniendo A Mí Sin Embargo La Nación Estaba Sufriendo Este Mimo Dolor Esta Misma Situación Todos Estaban Sufriendo Y No Solamente Eso Sino Que La Fidelidad Estaba Siendo Grande Sobre Todos Y La Porción De Dios Podía Ser Sobre Todos De La Misma Forma Así Que Él Concluye Y Dice Es Bueno Esperar La Salvación De Jehová La Restauración Nuestra Va Depender De Él Va Depender De Lo Que Dios Haga Así Que Hay Un Tercer Bueno Y Ese Tercer Bueno Está En Versículo 27 Y Dice Bueno Lez Al Hombre Llevar El Yugo Desde La Juventud Ahora Que Significa Esto De Que Es Bueno Llevar El Yugo Era Aquello Que Tenía Que Ver Con Esa Junta De Huelles Y Para Que No Se Separaran O No Se Desviase Ahora Nosotros Tenemos Diferentes Pasajes En Cuanto A Ellos Quizás El Que Más Nos Acordamos Son Las Palabras De Jesús El Señor Diciendo Llevad Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprended De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón O El Señor Diciendo No Mi Yugo Es Fácil Y Hace La Carga Ligera Pero En Esta Situación En Este Momento Tenía Que Ver Con Dios Haciendo Un Pedido O Una Demanda De Sumisión Absoluta Tenía Que Ver Con Un Pedido De Rendición Absoluta Jeremías Rendite Ante La Situación Judá Rendite A La Situación Porque La Situación Que Judá Estaba Pasando Tenía Que Ver Con Su Pecado Y Muchas Cosas Que Pasan En Nuestra Vida Y Que Tienen Que Ver Con Nosotros Pasan Porque El Hombre Ha Pecado Y El Problema Del Hombre No Pasa Ser La Pandemia Pasa Ser Su Pecado Y El Problema Del Hombre No Pasa Ser La Falta De Dinero Pasa Ser Su Pecado Y El Problema Del Hombre No Pasa Ser Su Enfermedad Pasa Ser Su Pecado Y Este Hombre Aprendía En Esta Situación Que Debía Haber Una Sumisión Total Una Rendición Total Y Esa Rendición Total O Esa Sumisión Total A La Situación Que Estaban Sufriendo Iba A Llegar Al Final De Este Capítulo Donde El Profeta Va A Decir Mirá Dios Encárgate Vos Mirá Dios Yo Ya No Puedo Hacer Nada No Puedo Hacer Nada Por Esta Situación Ya Me Quejé Ya Lloré Ya Grité No Puedo Hacer Nada Necesito Que Vos Intervengas Necesito Entender De que Dios Está Redirigiendo El pensamiento Del profeta De aquello Malo De aquella Queja De decir Mirá Cómo Estoy Mirá Este dolor No hay No hay dolor Como Mi dolor A poder Pensar En que Dios Es Bueno En que Es Bueno Esperar En Él Y que Es Bueno Rendirse Es Bueno Decir Mirá Señor Hacé Lo que Tienes Que Hacer Yo Necesito Avanzar Porque Los pasajes Continúan Y Él Va Llegar A la Cumbre Del Entendimiento De Dios Y De La Aflicción Y De La Situación Que Estaba Pasando Y Él Va Terminar Entendiendo Algo En La Nación Iba Terminar Entendiendo Algo Ezequiel Como Jeremías Iba A Hablarle A La Nación Y Le Va A Decir Hay Esperanza El Dolor No 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 Para Siempre Van A Poder Disfrutar De La Misericordia De Dios Porque La Misericordia De Dios Tiene Un Carácter De Restauración Porque La Misericordia De Dios Me Va Va Realinear Mi Pensamiento Va A Redirigirlo Va A Revivir Mi Ánimo De Poder Continuar Y Entonces Él Se Va A Dar Cuenta Que El Castigo No Dura Para Siempre Versículo 37 Entonces Quien Será Aquel Que Diga Que Sucedió Algo Que El Señor No Mandó De La Boca Del Altísimo No Sale Lo Malo Y Lo Bueno ¿Por Que Se Lamenta El Hombre O Porque Se Su Pecado Y Entonces Dice El Versículo 40 Escudriñemos Nuestros Caminos Y Busquemos Y Volvámonos A Jehová Levantemos Nuestros Corazones Y Manos A Dios En Los Cielos Nosotros Nos Hemos Revelado Y Fuimos Desleales Y Tú Nos Perdonaste Mirá Hacia El Final Tengo Que Pensar En Gratitud A Dios Porque Si Las Cosas No Se Restauraran Porque Si Yo Seguiría Sufriendo En La Salud Si Yo Seguiría Sufriendo En Lo Económico Si Yo Continuaría Aún Con La Pérdida De Trabajo Si Yo Continuaría Ahora Aún Con La Pérdida De Salud Te Vuelvo A Repetir La Situación Del Pueblo De Dios No Iba A Cambiar A Partir De Este Capítulo 3 Iba A Continuar Todo De La Misma Manera Lo Que Tenía Que Cambiar Era La Actitud Lo Que Tenía Que Cambiar Era La Gratitud El Enfoque De Los Ojos Para Poder Cumplir Con El Propósito De Dios Entonces El Profeta Dios Lleva Al Profeta A Mirar De Que Dios Es El Que Nos Redime De Que Dios Es El Que No Solamente Nos De Dios Porque Dios Nos Salvó Para Cumplir Su Propósito Dios Nos Salvó Para Poder Servirle Para Poder Utilizar Nuestros Dones Nuestros Talentos Para Poder Ganar Aquellas Personas Que Van Camino A La Perdición Así Que Llega A Estos Versículos Y Dice Su Misericordia Tiene Un Carácter De Restauración Y Él Va Creciendo En Ese Entendimiento Isaías 45 7 Dice Yo Hago Todas Las Cosas Dios Le Dice A Isaías Yo Hago Todas Las Cosas Dios Tiene Propósitos No Despropósitos Te Acordás El Sufrimiento De Job Te Acordás Como Después De Toda La Aflicción Después De Todo Lo Que Perdió Ese Hombre Dice La Palabra Dios Y No Atribuyó Job A Dios Despropósito Alguno Porque Dios Tiene Propósito No Despropósitos En Una Situación En Una Película Una Persona Queda Mal Herida Un Soldado Queda Mal Herido Y Aquellos Que Eran Su Familia Estaban Junto A Él Porque Él Estaba Protegiendo Su Familia Y Entonces Uno Que Lo Estaba Asistiendo Y Que Lo Estaba Curando Claro Al Ver La Situación Y Ver La Desesperación La Desesperanza De Estas Personas En Cuanto A Cómo Iba A Salir Aquella Persona De La Herida Este Este Hombre Los Miró Y Les Dijo El Hombre El Hombre Al Hombre Mejor Dicho Lo Protege El Propósito Al Hombre Lo Protege Su Propósito Al Hombre Lo Protege Su Destino O sea Mientras El Hombre Va A Cumplir Un Propósito Y Es El Propósito De Dios Para Su Vida Eso Lo Protege Claro Aquel Pasaje Que Habíamos Lido Anteriormente Por La Misericordia De Jehová No Hemos Sido No Somos Consumidos Porque Dios Tiene Misericordia De Nosotros Así Que Él Dice Necesitamos Una Renovación Espiritual Necesitamos Un Auto Examen En Nuestra Mente Nuestro Corazón Y Que Ese Auto Examen Nos Lleve A Decir Volvámonos Aquel Que Fiel Volvamos Volvamos Aquel Que Grande Su Fidelidad Necesitamos Volver Hacia Él Así Que Llega Aquel Sublime Versículo 41 Que Dice Levantemos Nuestro Corazón Y Nuestras Manos A Los Cielos Alcemos Nuestro Corazón Alcemos Nuestras Manos Está Diciendo Claro Es Una Oración De Gratitud Es Una Oración De De Una Persona Que Se Está Rindiendo De Que Está Comprendiendo La Situación Y Comprende La Situación El Propósito Supremo De Dios Así Que Mientras Los Versículos Siguen Llega El Versículo 50 Y Dice Mis Ojos Destilan Y No Cesa Porque No Hay Alivio Claro Aún No Se Terminó La Situación Pero El Versículo 50 Dice Hasta Que Jehová Mire Y Vea Así Que Tenemos Al Profeta En Versículo 55 Casi Al Final Gritando Dice El Versículo 55 Invoqué Tu Nombre O Jehová Desde La Cárcel Profunda Invoqué Tu Nombre O Jehová Desde La Cisterna Invoqué Tu Nombre O Jehová Desde El Cabo De La Tierra Dice Oíste Mi Voz No Escondas Tu Oído Del Clamor De Mis Suspiros Y Entonces El Versículo 57 Dice Te Acercaste El Día Que Te Invoqué Y Me Dijiste No Temas Claro Este Este Es Un Profeta Que Está Comenzando Entender Lo Que Dios Está Haciendo Y Entonces El Versículo 58 Dice Abogaste Señor La Causa De Mi Alma Redimiste Mi Vida Si Yo No Recuperara La Salud Si Yo No Recuperara La Economía Si Yo No Recuperara El Trabajo Si Yo No Recuperara La Libertad Que Tendría Si Yo No Recuperara La Situación A Como Nosotros La Conoceríamos Antes Aún Él Es Quien Redimió Nuestra Vida Y Aún El Hecho De Que Nos Salmó En Cristo Sería Un Motivo Suficiente Para Que Cada Uno De Nosotros Estuviéramos Agradecido Pero Como Dios Es Grande Misericordia Como Grande Su Fidelidad No Solamente Podemos Agradecer Por Cristo Sino Podemos Agradecer Por Tantas Cosas Que Dios Hizo Por Nosotros En Este Año Y Mientras El Mundo Recorre Y Se Acuerda De Un Año Nefasto Nosotros Podemos Ir Hacia La Misericordia Hacia La Fidelidad De Dios Y Decir Señor Por Tu Misericordia No Hemos Sido Consumidos Grande Es Tu Fidelidad Tú Reiviste Mi Vida Y Te Puedo Agradecer Mirá Hace Años Atrás Para Aquellos Que Tenemos Muchísimos Años En Iglesia Había Una Canción No La Voy A Cantar No Se Asuste Pero Había Una Canción Que Años Y Años Escuché Cantar No Solamente A Muchos Hermanos En La Iglesia De Aedo Y Aún Yo La Recuerdo Y Cuando Leí Que El Profeta Estaba Clamando Desde La Cisterna Desde Desde Un Hoyo Desde Un Pozo Profundo De Decir Nos Oíste Y Nos Dijiste No Tengan Miedo Y Abogaste Por Nosotros Y Redimiste Nuestra Vida Cuando Me Acordé De Cuando Leí Eso Me Acordé De Aquella Canción Y Seguramente Usted Se Va a Acordar Conmigo Y Es El Salmo 61 Y Años Años Escuché A Personas Cantarla En Algún Momento Diciéndole Oye Dios Mi Clamor A mi Oración Atiende Desde El Cabo De La Tierra Clamaré A ti Cuando Mi Corazón Desmayaré Años Escuché A mi Papá Cantar Esa Canción Y Decirle Llévame A la Roca Que Es Más Alta Que Yo Porque Tú Has Sido Mi Refugio Tú Eres La Torre Fuerte Delante Del Enemigo Cuando Mi Corazón Desmaye Dice La Canción Llévame A esa Roca Que Es Más Alta Que Yo Así Que El Salmista Desde Lo Profundo De La Tierra Desde El Cabo Desde El Hoyo Desde La Cisterna Desde La Situación Que Sea Aún En Medio De La Pandemia Aún En Medio De Una Cautilidad Aún En Medio Del Exilio Aún En Medio De La En Medio De De La Bancarrota Aún Medio De La Situación Que Sea Puede Decir Desde Ese Lugar Clamo A Dios Llévame A esa Roca Que Más Alta Que Yo Necesitamos Darle Gracias A Dios Por su Misericordia Darle Gracias A Dios Porque Él Renueva Nuestra Vida Él Nos Da Una Esperanza Renovadora Él Nos Restaura Necesitamos Agradecer A Dios Porque Él Puede Redirigir Nuestros Pensamientos Puede Hacernos Entender Y Comprender Por qué Sucede Lo Que Sucede Nos Devuelve La Esperanza Y Si Aún Faltara Todo Ello Podemos Decir Él Redivió Nuestra Vida Él Nos Dio En Cristo Todas Las Cosas Y Nosotros Podemos Agradecer La Conclusión De Un Año Por Él Y Tener Esperanza Para El Próximo Año Porque Dios Es Bueno Porque Grande Su Misericordia Y porque Su Misericordia Se Renuevan Día Con Día Que Fuente Inagotable Que Bendición Hemos Hemos Recibido En Cristo Amado Dios Te Damos Gracias Gracias Porque Eres Bueno Gracias Porque Tu Fidelidad No Nos Ha Dejado Gracias Porque Nos Salvaste En Jesucristo Nos Diste Esperanza Nos Diste Esa Fe De Saber Que Tú Velas Por Nosotros De Que Tú Nos Sostienes De Que Tú Nos Proteges De Que Tú Nos Cuidas Y Que Tienes El Propósito Supremo Para Nuestra Vida Gracias Señor Por Tu Misericordia Sobre Nuestra Iglesia Sobre Nuestra Familia Sobre Nuestra Vida En Cada Momento Y Después De Esto ¿Quién Puede Decir Que Todo Lo Que Ha Pasado Es Algo Que Sale De Tus Manos Señor Tú Eres Un Dios Soberano Y Has Trazado Tus Planes Y Tus Propósitos Y Llegas A Nosotros Para Que En Medio De Las Situaciones Podamos Tener Un Entendimiento De Quién Eres Y De Por Qué Pasa Lo Que Pasa Señor Gracias Por Darnos Esperanza Gracias Por Bendecirnos En La Persona De Jesucristo Te Damos Gracias Por Él Porque Ha Cambiado Nuestra Vida Y Ha Cambiado Nuestro Futuro En El Y Hemos Terminado El Último Culto Del Año 2020 El Último Culto Especial El Culto De Acción De Gracias Espero Que lo hayas Disfrutado Que haya sido Un Tiempo De Considerar Y De Recordar Y De Generar Este Espíritu De Gratitud En Tu Corazón Y En Mi Corazón Esperamos Verte El Próximo Domingo Otra Vez Se Termina El Año Espero Que Puedas Terminar El Año Muy Bien Terminarlo En Tu Familia Puedan Celebrar Este Fin De Este Ciclo Y El Comienzo Del Nuevo Año En El Que Seguramente El Señor Va Estar Una Vez Más Apoyándonos Mostrando Su Misericordia Su Fidelidad Su Gracia Para Con Todos Los Que Somos Suyos Y También Atrayendo A Los Que Aún No Han Venido Todavía Así Que Esperamos Verte El Próximo Domingo Y Espero Que Puedas Tener Una Hermosa Semana Bendiciones Que Todo Lo Que Soy Alabe Al Señor Con Todo Mi Cor 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 De Tu Grande Amor Cantaré Tu Nombre Alabaré Sale El Sol De Su Nuevo Amanecer Cantaré A Ti Otra Vez Sea Lo Que Venga Confiaré En Ti Alabaré En La Noche Sé Que Todo Lo Que Soy Alabe Al Señor Con Todo Mi Cor Es Corazón De Tu Grande Amor Cantaré Tu Nombre Ale Tu Amor No No Tiene No Fin Y Tú Eres Para Siempre Mi Bondado Es Tu Corazón Por Todo Lo Que Has Hecho Yo Sigo Cantando Diez Mil Razones Para Alabar Que Todo Lo Que Soy Alabe Al Señor Con Todo Mi Corazón De Tu Grande Amor Cantaré Tu Nombre Alabaré Amor Y En Ese Día Cuando Ya No Tenga Fuerzas Y Se Acer Tu Glor Mi Alma Cantará De Tu Amor Sin Final Diez Mil Razones Para Siempre De Paz Que Todo Lo Que Soy Alabe Al Señor Todo Mi Corazón De Tu Grande Amor Cantaré Tu Nombre Alabaré Que Todo Lo Que Soy Alabe Al Señor Con Todo Mi Corazón De Tu Grande Amor Cantaré Tu Nombre Tu Nombre Alabaré Tu Nombre Alabaré Tu Nombre Alabaré Tu